Música Buenas, hoy voy a mostrar como podemos instalar alguna aplicación para descargar aplicaciones de pago totalmente gratis para esto necesitamos ir al navegador de nuestro dispositivo ponemos en el buscador Tombow le clickeamos ahí en el primer link esto nos va a dirigir a la página principal de la aplicación clickeamos el link blanco con la manzana y nos saldrá el cuadrante que nos permite instalar la aplicación yo no le voy a clickear porque obviamente la tengo instalada luego le saldrá la aplicación en su pantalla antes de abrirla usted debe ir a Sidia va a instalar una aplicación que se llama AppSync iOS 7 que esta aplicación permite que todas las aplicaciones craqueadas funcionen a la perfección hay otra forma pero esta es la más fácil hay otra forma para que aquella aplicación funcione bien pero esta es la mejor forma y la más fácil usted instala esta aplicación que yo tengo en el Chessmart luego abrimos la aplicación algo que me gusta de la aplicación es que no solamente puedes descargar sino que marca los odd days de las aplicaciones que descargaste aquí vamos a darle el odd day a una aplicación para que puedan ver entonces en la esquina de arriba en la primera fila ahí aparece la aplicación ahora vamos a buscar y escribimos un juego de pago para que puedan ver como podemos descargarlo ok aquí está el juego Modern Combat 4 le damos al signo de descarga escogemos la versión más reciente y la descargamos y ahí está se está descargando el juego aparecen casi todas las aplicaciones y todos los juegos del market de Apple es el favorito mío lo recomiendo funciona el 100% gracias un video y y y Gracias por ver el video.